Todos los años por esta época presentamos lo que es el proyecto de las estrellas en la provincia de Segovia, un proyecto que ha contado todos los años con muchísimo éxito, incluso en los años de pandemia, y que este año, como no podía ser de otra manera, también hemos cubierto las expectativas. Los 208 pueblos de la provincia que lo han solicitado cubrirán con este año, habrá podido estar ese taller en todos los rincones de la provincia de Segovia. Todos los que lo hayan solicitado, todavía hay municipios que no lo han pedido y que, bueno, supongo que a lo largo de los siguientes años y temporadas lo harán. Este programa está moviendo mucha gente no solamente de las localidades donde se hacen, sino de localidades aledañas, incluso de gente que nos busca a través de redes sociales, porque así nos lo han transmitido en algunos municipios donde incluso ha habido gente que ha reservado casas rurales para poder ir a ver ese fin de semana a un pueblo determinado este proyecto de estrellas, de visionado de estrellas en la provincia de Segovia. Y otro programa que también va a comenzar, y con este ya vamos a permitir que más de 560 jóvenes durante estos últimos tres años en la provincia de Segovia se han formado como monitores de ocio y tiempo libre, es a través de los grupos de acción local, el convenio que tenemos de colaboración para poder hacer estos cursos en la provincia de Segovia. En esta ocasión, a lo largo del mes de julio, se van a celebrar cursos en Cuellar, en Cantalejo, en Conca, en Fresno de Cantespino, en San Cristóbal de Segovia y en Bernuide Porreros. Esto hace que en estos seis cursos podamos recoger, en esta ocasión, a 120 alumnos para poder formarles como monitores de ocio y tiempo libre, algo principal y fundamental en una provincia como la nuestra. ¡Gracias!